Muy buenas linkeros y linkeras y bienvenidos al segundo vídeo de la nueva serie en el canal Assassin's Creed Valhalla y nada voy a deciros ya como llevo lo que es el juego después de 50 horas de juego creo que llevo o sea me parece impresionante la hora que hay que echarle este juego que es que todavía no me pasa el modo historia y llevo ya más de 45 horas y no estoy haciendo misiones a Kundalina sino solamente centrándome en la historia o sea es una barbaridad por no decir otra cosa y me está sorprendiendo mucho y todo esto me pasa por no analizar ni review en su momento que no leí y que es lo que me gusta para que luego yo llevarme la sorpresa tío y nada aquí está ya que llevo casi todo el mapa descubierto ya sabéis que todo es mediante alianzas con otros pueblos que comienza una historia y de eso y creo que el siguiente zona para conquistar es esta vale y luego ya sería esta de aquí este trocito y luego esto de arriba north umbría que me parece que es la última ya vale aunque todo eso lo vamos a ver en el mapa de en el mapa de alianzas vale pero que vamos a hacer hoy pues voy a hacer una cosa que voy a enseñar como quien dice una una especie de mapa diferente que nos vamos a ir a un mundo que seguro que bastante conocéis y conocéis la la temática del valhalla y todo eso vale de los vikingos todo bien mira una nórdica mejor dicho vale voy a poner aquí por cierto podéis tener romances novias como quien dice y y nada y podéis hacer cositas con con ella la cual me voy a callar pero bueno que está bastante interesante un detallito y mirar por ejemplo aquí y mirar el mapa de alianza vale solamente me quedan está todo lleno de cuervo sol fray leiste sir lincoln sir anglia oriental cambridge aire ex ex oxford sair kent y su cese que es no sucesa es la que tengo café ahora vale son 160 luego falta esta que todavía no hay cuerpo vale y esto también y luego faltaría estas dos 250 niveles 190 son yo creo que la siguiente va a ser esta yo más seguro vamos y luego también no sé si está está y luego ya partir a los cuatro supuestamente vale y más o menos de nivel ya estoy bien y me puedo permitir como quien dice hacer cualquiera pero hoy como he dicho vamos a hacer una cosita rara que hay en la de esta en la mira tengo un lobo también por cierto que este lobo lo puedo llamar para para combatir y chaquete hola cómo estás que bichaco hay ahí por se le va se le va a la olla saludándolo y nada y eso y voy a enseñar amor el águila también la tengo personalizada que se puede poner en blanco y vámonos aquí porque ya te digo esto es una especie de chamán una especie de bruja que tengo que se viene a que es lo que es al al campamento y hay una poción que si la bebemos viajamos a un mundo como estáis viendo llamado asgard que creo que os sonará y ahí está bueno está lo que está actor está freya está el ver es porque es el creo que es el bashful el puente este que une asgard con otro mundo y también tiene su modo historia se tiene un montón de misiones ahí dentro tío y eso mapa entre comillas pequeñito pero oye que es otro mapa entero que es que ya tenemos a inglaterra tenemos a donde empezó el juego y luego también o sea asgar es que no es que es increíble de verdad es que me sorprende tío en la cantidad de mapas no es más grande que assassin creed odyssey que ya sabéis que de toda la saga de assassin creed el mapa de odyssey es el mapa más grande de la saga de assassin creed es una barbaridad el mapa de odyssey porque también como tiene mucha agua de por medio no que creo que es casi todo más es más agua que tierra aún así de tierra tiene muchísimo pero ya te digo es que entre lo que es noruega donde empieza el juego inglaterra y ahora esto de ashar y ya no es asgar y a no ser que en un futuro me sorprenda y haya otro mapa vamos es que es increíble dio la inmensidad de del juego y ya te digo es que llevo ya 45 50 horas y es que me atrevo a decir que me faltan 20 horas de juego pero es que luego empiezo a hacer todas las misiones secundarias todos los saqueos todos los de estos fluviales también y todas las misiones secundarias los misterios los tesoros he descubierto las troquitos del mapa de recoger todas las piezas de equipo y es que trabaja las 100 horas es que es una barbaridad mira que mí yo que sé cuando le he hecho mucho ahora un juego porque me gusta y éste no es que me desagrade tampoco que me apasione mucho 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 pero es que no puedo dejar de jugar tío es que llevo todos los días buscando un hueco para dedicar los dos o tres horas macho y es que es una barbaridad en serio es que eso no vale se oculta las hacen que para mí es que el mejor o sea que por ahora de los que he visto es el mejor prácticamente incluso en el top 3 de los mejores vamos es que ya te digo a mí el que me gustó fue el 1 evidentemente el 2 también el comienzo y luego lo dice y también pero ya que esto lo meto en el estos tres es que es increíble y barjala común me está sorprendiendo y luego el tema de los dlc que no voy a comprar evidentemente ninguno pero que aquí tengo lo que es la historia principal pero ya te digo es increíble vale y entonces eso vamos a asgar os voy a enseñar que vaya a flipar un poco la ciudad y vamos a hacer una misión que le ha dejado ahí que se llama el gran final que venimos de luchar con una persona que se llama el constructor que ha construido una especie de barrera para que no entre los malos en la ciudad en asgar pero como que no ha funcionado porque que nos pedía freya como premio a la mujer y nada y entonces fijaros esto sabe ahí está la puerta no 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 pero lo suyo a fijaros esto ahí está el base for el puente este tío vale y había que ir aquí no de hecho bueno si ahí está la misión usa la puerta de youtube en seguir misión vale esta y fijaros allí arriba que ahora si eso iremos allí si no si no se pone mal la cosa y no esto y no pasa nada raro y puedo volver pues volveremos que no sé lo que va a pasar y esta es la puerta la que se abre vale y entonces aparece el monstruo y entonces ahora por lo visto está abierta porque sí y algo está pasando vale entonces repito todo esto nuevo para mí uno tenía ni vida apenas y tengo cuatro reacciones que también a sube un poco de nivel y todo esto nuevo para mí y a ver qué me espera porque aquí tengo flechita porque no tengo ni idea de lo que me va a esperar que pero es que de verdad mira fijaros el mapa aquí de asgar es esto nada más no que tampoco te ha creado que es muy pero joder fijaros aquí está el punto más alto y ya te digo es increíble sinceramente ya lo que le faltaba a la mitología el tema a ver que ya la tenía la mitología pero yo no pensaba que íbamos a viajar al mismísimo asgar y que vamos a hablar con loki que también ha hecho su amigo abandonar asgar y a lo que que ha hecho con sus trucos estos de mimetizar el entorno o copiarse el aspecto de una persona y te engaña vale y tor también es increíble pero bueno a mí la gran final misión completada pero que le tenía que dar aquí para completar la misión y la experiencia ahí está sin comisión de experiencia y casi subo un poco pero me voy o se queda el personaje quieto sí 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 me voy me voy me voy como quería dejar esto para compartirlo con vosotros linkeros y linkar a pero me parece que que me voy a despertar del sueño y no va a pasar nada ahora vuelvo ya lo que hay inglaterra o qué yo creo que siguen lo que es que la misión se llamaba el gran final me parece entonces que acabó el modo historia de asgar al menos no lo sé yo creo que aquí en asgar con mi hermano seigur tenemos que ir que por cierto seigur no quiero destripar mucho pero que está perdido por ahí y entonces hay que encontrarlo que lo tienen raptado pero no lo sé sinceramente hay que buscarlo y luego también hay mucha confrontación de te encuentras eventos en el mapa a los red de la redención 2 te encuentro una persona que te pide ayuda y luego te engaña y se hay tiempo y te estás en una emboscada su eso su amigo y te dice ah te me ha engañado que no sé si no necesito ayuda no sé que te empiezan a atacar te acá tú diciendo y yo qué coño es esto vale no sea una cosa muy rara tío pero hay muchos eventos que se te quedan en la memoria y luego unos paisajes enormes vamos dicho en twitter en su momento cuando jugué al juego no hacía más que utilizar el modo foto y he subido unas cuantas fotos pero bueno es que los paisajes y demás y ya te digo gráficamente no es que sorprenda mucho porque es que ya el ojo lo tenemos hecho a los gráficos de play 4 y es que la aplicó otro no puede más pero aún así la iluminación es increíble iluminación dinámica que según por donde pasa los rayos del sol atraviesan las ramas de los árboles las montañas y demás la distancia de dibujado tampoco no es muy 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 allá ese es verdad que la moda un poco de popping y ya sabéis que bus hay mucho sinceramente visto unas cosas que personajes volando y personajes que no se levantan que se quedan vidas con el entorno y mira que ya casi un año que tiene el juego y estoy viendo que no lo van a solucionar porque es que no sé pero bueno son puntuales supongo que la mojada gente no le pasa y otros y otros y otros no pero yo que sé y estoy viendo que me puedo mover pero no para que estos tiempos de loco también los tiempos de carga estáis viendo que algunos son un buff telita ahí yo creo que llegamos ya la luz vamos que esto en play 5 que lo probaré tarde o temprano porque ya sabéis que tengo el juego gratis para play 5 al comprar la copia de play 4 yo creo que en su momento cuando lo tenga para cuando tenga la play 5 lo jugaré volver a empezar el juego dios y al principio no hay muchos mapas o sea no hay mucho mapa para ver los gráficos realmente pero lo jugaré las tres de las tres primeras horas para llegar a inglaterra y ver cómo se ve gráficamente la play 5 el tema de inglaterra que ya es por la mañana iluminación de demás no aunque también alguna vez en la otra tierra cuando empezar el juego si esto sí sí tiene algunos días sin de mañana que se pueda ver los gráficos pues sinceramente no sé qué está pasando si se queda pillado porque me está pegando unos tiros en el juego y me responde a los botones pero ya te digo es que no sé qué estoy haciendo vamos si esto es una pantalla de carga y cágate sabe cágate porque algunas veces esa para despertar para salir de asgar simplemente miraba el mapa y había un botón que ponía despertarse y ya aparecía en el catre de la de la de la cabaña de la persona esta tío pero de la bruja pero tío tío que aquí me viene bien bien y los tiros no es que me pega pues madre mía yo creo que esto se ha quedado pillado en el link que es que el juego el juego para darle un 9 y medio pero con estas cosillas macho está apuntado está apuntando el 9 y medio el pulso de red el l2 el del arco tío que no sé qué estoy haciendo me está engañando que lo fui para donde aparezco en la cabaña en inglaterra otra vez supongo vamos sí sí yo creo que sí es que yo creo que hemos acabado vamos pues si hemos acabado linkear o linkear voy a firmar la alianza nueva con el territorio eso que he dicho y no los sí hemos despertado la cabaña ya pues asgar por lo visto creo que se ha acabado creo que espero que pueda volver a asgar vamos yo creo que sí no la posión sigue estando ahí sí sigue estando ahí y ahora qué pasa secuencia sí yo creo que va a salir hablando con mí hola de nuevo tienes mejor cara y te brillan los ojos por cierto le quitáis la barba al personaje y se queda en nada como se lo digo todo he estado en asgard la morada de los dioses escuché un aviso profético del ragnarok la destrucción del mundo y el fin de los tiempos y las nornas me advirtieron del gran lobo fenrir que deseaba mi sangre pero había algo más esperanza no temía la llegada del cataclismo quizá esta parte de tu visión inspire valentía realmente te han acariciado a los dioses algo más he estado con loki el embustero y nos peleábamos como hermanos pero las peleas no tardaron en enturbiarse me enfurecí cuando me dijo que había engendrado un lobo porque te había ocultado la verdad sí porque sabía que los lobos estaban prohibidos en asgar ignoró mis órdenes tal vez ese fuera el propósito de tu visión superar un miedo interno y ayer el perdón en tu corazón quizá pero antes de que terminase la visión un gran propósito se apoderó de mí pude ver un viaje a jotunheim que es lo que hemos vivido entre las nubes no había algo más al final tengo que contarte todo para que me ponen las opciones macho tal como me dijiste he visto todo a través de los ojos de odin he habitado su cuerpo y he vivido lo que él vivió aunque era yo quien estaba en su cuerpo me comportaba según sus deseos sentía sus pensamientos como si fuesen míos éramos éramos dos seres unidos en uno y qué has aprendido más que aprender he sentido he sentido todo sus miedos sus dudas sus amores sus pasiones increíble qué más no había nada más nada que sea importante bueno pues luego volveremos linker o linker ahí os enseño jamás había oído unas visiones con las calles de arriba lo hubiera sabido y hago yo esa misión y ya está porque tampoco hemos hecho cruzar una puerta y se acabó pero bueno misión completada en sueño me da la experiencia supongo que no sí pues nada dos puntitos más cuatro en total perfecto venga pues vamos a firmar la alianza con el nuevo territorio a ver cómo es ya está aún más profundo o sea que es otra misión a ver esto que es en a secar o sea lo de aún más profundo es aquí misión otra vez la aquí aún más profundo lleva las plantas a balca ya has explorado el primer conjunto de sueños y es hora de aventurarse en el siguiente sí o estas son las fotos la las de estas de mamma mía pero en serio otro sueño apuntó en de nada el link era o el link era toma por culo el el de este la alianza si yo enseña como quien dice un asalto y todo en el anterior capítulo aquí queremos pero esto qué es yo verdad que cogí hace poco unas plantas y ahora que voy a empezar a soñar otra cosa bueno estoy flipando por cierto voy a las habilidades voy a gastar los cuatro puntos que tengo de habilidad que sinceramente ya estoy un poco perdido de de todo lo que tiene mira aquí creo que mira lo del cuervo la senda del cuervo que por cierto es lo el equipamiento que tengo estáis viendo que pone ahí armadura del clan del cuervo capa del clan del cuervo yelmo del clan del cuervo brazales y calza y va y cuando tener las cinco piezas que te lo pone abajo conjunto puede bloquear como quien dice la mejora pasiva que tiene ese conjunto de del cuervo que aumenta tu armadura cuanto más baja sea tu salud y bonificación adicional para probabilidad de crítico bueno y luego también tengo ya estuve mejorando poco a poco he descubierto que esto se puede comprar en las tiendas por 200 monedas de plata que bueno va en cada tienda y vas comprando algo 163 de nivel y eso hostia pues no sé dónde he visto dónde era dónde he visto eso del cuervo no en este amarillo creo que era aquí este era este era vale pues vamos a hacer cuerpo a cuerpo que no me gusta porque no suelo atacar cuerpo a cuerpo un de esta nueva aquí hay un corazoncito que son los que siempre voy a buscar que es la salud aquí hay otra del cuervo perfecto vale pues sigilo y armadura resistencia pesado venga vale vale luego iría a este luego otra vez a este para más bonificación para la senda del cuervo y luego a este saque al enemigo automáticamente trae uno en que pasa un cuerpo a cuerpo se le dijo vale pues mira eso que me ahorro vale pues si recuerdo más o menos en la senda amarilla por aquí y luego también le podéis quitar a eibor visualmente le podéis quitar esto mira como lo tengo yo por debajo le podéis quitar la armadura visualmente para que no se vea vale y ya está el casco creo que nunca se puede quitar porque si no mancharía un poco el tema de la secuencia a bueno sí o sea que no se puede poner sí sí se puede poner yo pensaba que siempre estaba quitado tío pero qué pasa lo puedes poner loco pero vamos a quitar esto lo vamos a quedar así incluso las armas también se la puedes quitar o sea la hacha está ahí colgada y el escudo también que es el que tengo este no pero ahora más se la vamos a quedar la capa se la puedo quitar también se la voy a quedar se la dejo y los brazos a este bueno también se lo dejo así o sea podría ser una combinación visual de como como queráis vale vale pues a ver qué pasa con esta porque me estoy flipando a ver qué pasa que tengo plantas nuevas tengo la planta que me habías pedido me ha costado conseguirla bien bien que me está diciendo ahora que hay otro grupo de misiones en asgar o qué a ver que me sorprende a ver voy a ver el nivel que me pide porque si me tengo que ver otra vez la posición supongo y mucho cuidado este brebaje será frío como el hielo en tu lengua pero arderá como el fuego en tu estómago pues me parece que una nueva historia tío no sé porque si me ha pedido unas nuevas plantas no sé por qué no ha seguido a ver bebe la poción mira prueba la nueva poción poder ser un jodido 120 yo soy más no 167 bueno bueno mira que son dos pociones diferentes asgar y esto no no iba guau pero dónde me va a llevar a otro mundo este chaval yo estoy flipando tío a ver nos dormimos y a ver qué pasa que aparecemos en yo que sé tío que no sé más mundo sin ficticio no sé o que manejamos odin en la época de del inicio de todo y todo no lo sé bueno pues nada otro tiempo de carga infinito supongo no pero bueno a ver qué tal ahí está el símbolo de carga que es la triqueta que es un tatuaje que me quiero hacer por cierto porque es el símbolo de de la serie de dark de netflix que simboliza como quien dice no sé si sumisaba algo de una tribu nórdica o algo creo que era no sé tío pero en plan la continuidad de todo tres picos tres mundos mundos paralelos y demás no sé pero me mola mucho el símbolo de la triqueta y yo creo que estaba temprano lo llevaré en la piel vale pues sí tiempo de carga infinito como estoy viendo bueno si solamente a este tiempo de carga así en negro me vale que luego no aparezca una cortenilla que siga siendo un tiempo de carga camuflado pero guau chaval eso es verdad que es un poco pesado los tiempos de carga vale yo creo que se ha acabado ya se le ha desaparecido el efecto ese que tiene por detrás del símbolo pero no sigue cargando es que no sé qué va a pasar es que la primera imagen que me lleve ahora es que porque otra vez guard no creo que sea no? otra vez miren lo que hago tío esto es como antes que dice que viajaba el Jotulheim ese este es otro tiempo de carga camuflado no? no sé si tengo que ir a la luz es que no sé lo que tengo que hacer aquí tío si pone así que parece que me va a matar en blanco y negro como cuando me hacen daño tío yo es que no sé lo que estoy haciendo aquí tío de verdad no sé si lo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal aquí ya me va a comer la luz no 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 si no hasta que no se llene toda la pantalla de luz ahora yo creo que es tiempo de carga por mucho que haga no pasa nada yo creo pero madre mía tío que hablamos de un minuto y medio de dos minutos de tiempo de carga en tío mamma mía tío de verdad y sigue todavía en uff mira que yo soy paciente para algunas cosas en pero para otras no vale pues esto es otro mapa tío la saga de las nieves historia iniciada Jotulheim estamos en Jotulheim otro mapa tío pero cuantos mapas tienes así diferentes si es que lo juntas todo y me parece que es más grande ya que Odyssey tío subjunta Asgard, Noruega, Inglaterra y Jotulheim más lo que quede pero que me estás contando tío guau tío y esto que es después del Ragnarok porque esto es Asgard pero destruido ¿no? bueno no es Asgard en verdad yo lo estoy flipando tío y ahora aparezco por aquí por esta puerta que había aquí guau vamos linkeros y linkeras vamos guau chaval vamos a avanzar un poquito venga casi nada toma no va a lo que sea el nuevo teletro de cobertura lo de tiempo que hace que no piso este reino debo encontrar a la bruja Angerboda siempre sabe lo que está pasando vale pues vamos a encontrarla la señora del bosque de hierro madre mía tío de verdad es que a este luego después de este juega al Wood of War y flipas a ver el mapa eh bueno no es tan vaya pedazo de árbol tío no es tan grande pero aún así a un mapa nuevo tío es que yo lo estoy flipando tío de verdad la inmensidad que tiene este juego es que no lo he visto en mucho tiempo y mira que yo jugaba a Red Redemption a GTA a Assassin's Creed Odyssey a ver que sí no me refiero a inmensidad a inmensidad del mapa tío hostia loco esto que es un rinoceronte aquí va un de este no sé no me sale ahora pero armado tío guau chaval y ahora que por aquí abajo este árbol tío mamma mía un bisón te lo que era a ver tengo aquí mi porque en Asgard tenía un reno este mira que pedazo de reno loco vámonos loco corre coño este puede en abaito cuando el agua se cubre la casa está oculta mediante magia Jotun encuentra y habla con ella vale la última vez que vine la casa de Angerboda estaba aquí quizá aún lo esté 80 de experiencia muéstrame que hay por ahí hay que encontrar la la casa hay que encontrar y como encuentro yo la casa a ver aquí hay un huequecito necesito ver con tus ojos amiga vamos que es que me puedo trepar largo entero loco a ver si la vista esta mía desve largo porque me parece que no sé cómo voy a encontrarla aquí hay una especie de escalón caminito por ahí pero yo creo que nada allí hay enemigo tío sinceramente no tengo ni idea ahí hay una llave tío a ver a ver porque hay una llave qué motivo hay para que haya una llave porque si hay una llave hay una puerta evidentemente ay pero aquí ya no puedo escalar tío que va tío se me cae o no sí 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 se me cae y si subo a ese no 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 pero espera espera a ver dónde está la llave ahí la llave está ah no la llave la llave está en esa rama de ahí vale cómo llego a esa rama de ahí si no puedo ay que se me cae pues no tengo ni idea tío que va vaya hostiazo me pega loco a ver voy a empezar por aquí la llave está encima mía no no está ahí está ahí vale a ver puedo subir por esta de aquí que va tío y por este por aquí puedo subir por este lado de aquí no las ramas estas no se pueden subir loco no se pueden subir estas ramas tío voy a subir la roca esta es que aún así ya te digo por mucho que tenga la llave me fijaré en lo que ponga en la puerta o sea en el nombre de la llave pero ya te digo no sé que no sé que abre porque puerta no he visto ninguna vale es que está ahí volando tío ¿no? y ahora ¿qué hago tío? a ver aquí vale perfecto ahora sí ¿dónde está? a ver voy a saltar para el otro lado pulsando el triángulo no no me la coge tío pero que llave me estás contando loco ayúdame sé mis ojos ya pues ahora mismo no tengo ni idea eh tío eh ahí hay una puerta ahí hay una puerta o sea una especie de hmm ah no no sí sí está ahí la llave loco que estoy tan parado esto esto que va tío tampoco pero si parece que está aquí tío mira no no o no no me pone que está en medio tío a ver es que se resalta ahí tío pero no hay nada tío ahí está mi mi águila yo no tengo ni idea en serio no tengo ni idea loco vale y me mato madre mía en fin en fin bueno pues nada linkeros y linkeras también hay que ver o sea para que veáis las cosas entre comillas que tiene que tiene eso que tiene Assassin's Creed Valhalla también tiene algunas cosillas que tú te quedas diciendo tío pero vamos a ver en serio pero bueno ya está a ver es lo que es lo que hay pues sinceramente no sé qué hacer no sé si tendré que buscar ayuda por internet o algo pero vamos la última vez la última vez que vine la casa de Angerboda estaba aquí quizá aún no esté pues madre mía con la brujita es que ahí apare ahí se me pone borrosa la imagen tío ¿dónde he visto el círculo ese que he visto tío? este círculo tío la verdad es que se me pone borrosa la imagen tío mira hay Luciana gata esa tío la casa de la bruja ahí estás ¿dónde? ahí estás ¿dónde? padre mío ilusiones pero todo se puede superar si se mira pues esto antes no estaba que se ha cortado la la captura esto antes no estaba tío o sea que según he mirado desde una posición apareció tú eso tío madre mía chaval es como la cabaña de Jacob de la serie de perdidos ¿me podés quitar todas estas mierdas de aquí tío que no sé cómo acceder a la virgen tío que parezco tonto macho ¿y Rocky? mira la llave donde estaba estaba oculta tío estaba supuestamente dentro de una casa dentro de una casa estaba que yo no la estaba viendo menudo tonto hecho hola hola esta es la llave del cofre que estamos viendo esta es la llave y bueno ¿y ahora qué? ¿ahora qué hago? ¿subo para arriba? sí subo no me deja tío aquí está la llave loco cuidado no te caigas ah mira ahí está este circulito que estamos viendo ahí es donde hay que ir vale pues vamos a coger el cofre aquí abajo hay que ir pero primero vamos a coger el cofre así va a haber un arma guapa y ya investigamos me la juego ¿dónde? aquí está espero que esta llegue a ser el cofre no me voy a decir piedra de sangre de inmigro vale ah mira aquí abajo aquí abajo mira ahí está ahí está aquí está aquí está no sé para qué sirve esa piedra pero bueno me puedo decir cómo entro ahí voy a dar la vuelta ¿no? aquí a este pasecito de aquí ¿no? a este a este a este ahora sí ahora sí tío más bien aquí hay que liar para llegar a la casita una vez que la encuentre ahora no hay llave sí menos más ¡uh! adelante no te molestes en llamar tampoco en presentarte anger boda largo es el camino para llegar a ti solo los valientes llaman a mi puerta solos ¿y mi amante? ese zorro oscuro que se escabulle entre mis sábanas Loki se ha quedado en Asgard reparando los destrozos de un ataque reciente qué generoso por su parte y qué impropio de él antes mentías mucho mejor no es mi función cuidar de él vengo para comprender la magia Jotum vuestro método para traspasar el Júger de un cuerpo a otro hidromiel eso es lo que buscas Hirokin tu visita ha durado demasiado me marcharé pues pero recuerda mis palabras anger boda llegado el momento pensarás igual que yo estabais hablando de los humanos de Midgard ¿así? ¿por qué íbamos a preocuparnos dos Jotnar de seres tan inferiores? porque los creéis robustos y ambiciosos sabes mucho clarividente pero no basta para salvarte ese hidromiel del que habló ella ¿dónde está? fue una indiscreción olvida lo que has oído no juegues conmigo bruja por un buen precio serías capaz de vender cualquier cosa solo a aquel que pudiera pagarlo hay una raíz llamada garra de vieja crece al final de una cascada que hay al sur en la linda del bosque tráeme tres distintas de ese lugar donde el musgo rojo abunda y hablaremos de ese hidromiel te tomo la palabra vale aquí estamos ya en un mundo como quien dice que va a ser un mundo de magia vamos porque estoy viendo que van a ocurrir muchas muchas cosillas sinceramente aquí me puedo si hay un fajo de esto vale pues nada más linkeros y linkeras voy a salir a ver me puedo salir de aquí me puedo despertar aquí está mira despertar voy a despertarme linkeros y linkeras voy a asgar vaya a asgar desde arriba del todo me voy a hacer el salto del ángel en plan para abajo y ya está y vamos a dar por finalizado el vídeo un vídeo diferente tranquilito solamente hablando de la historia estáis viendo que no me pelea con nadie ni lucho con nada porque quiero que veáis también este aspecto de Assassin's Creed Valhalla de lo que puede llegar a ser en plan eso del mundo que tiene en los mapas los típicos las diferentes localizaciones es que de verdad yo lo estoy flipando pero bueno y nada y lo más seguro es que vuelva a subir dos vídeos más a lo mejor otro vídeo ya cuando me falte poco para el final y luego ya otro ya cuando me haya pasado el juego y seguir haciendo cosillas porque todavía me quedan saqueos fluviales me quedan asaltos para conquistar como quien dice o conseguir más cosas para mi aldea pero guay chaval sinceramente telita es lo que me está sorprendiendo y nada más tiempo de carga pero ya te digo quería traer un vídeo así indiferente para que no me veáis lucha que ya tuviste bastante acción en el vídeo anterior y en este como quien dice pues ver un poco más el otro aspecto de Assassin's Creed el tema de las cosas mitológicas la magia que tiene este juego los mundos diversos y demás y lo que se puede llegar a hacer porque es que telita vamos la verdad es que me está sorprendiendo cada vez más vamos que al final tenemos cuatro mapas Noruega Inglaterra Asgard y Jotunheim o sea que de momento vamos y ya te digo Jotunheim es el más pequeñito luego sería Asgard el siguiente más pequeño o sea el más grande o sea el tercero más grande luego Noruega luego Inglaterra que es la más grande evidentemente eso no hay duda o entre Asgard y Noruega si yo creo que Asgard es más grande que Noruega pero vamos así que en ese tamaño sería la más chiquitito el mapa más chiquitito que acabamos de llegar ahora y nada solamente por cierto de armas tío tengo todas a nivel épico o sea a nivel como quien dice de plata y me queda mejorarlas a oro pero no tengo los lingotes de Tunsteno me parece que se llaman que según he visto se consiguen ya en las fortalezas más gordas de si las que te piden 250 de nivel que me parece que esa es el final del juego pero tío me gustaría conseguir dos o tres porque tengo todas las armas el escudo el hacha el casco de los brazos el armadura la capa las botas todo lo tengo a ese nivel y que solamente me hace falta un lingote de Tunsteno para mejorarla a nivel ya épico a nivel de oro que cambia incluso el aspecto así que nada tío a ver si puedo buscar alguno de estos de Tunsteno y nada yo me quedaré como quien dice jugando y dándole caña más a los juegos porque es que la verdad me está sorprendiendo muchísimo y sabes que lo tengo para la play 5 dentro de cuando lo tenga la play 5 pues ya está vale pues nada linkeros linkeros como veo que tarda mucho voy a cortar esto y cuando esté arriba del todo recupero el vídeo pues ya volvimos linkeros linkeras y aquí está como quien dice el el trono de Asgard no es el punto más alto porque el punto más alto se puede subir ahí pero no sé si hay alguna montaña o no y me he dado cuenta que en Asgard ya he terminado todo ya puedo hacer como quien dice todas las misiones de bueno recoger todos los todos los de estos todos los cofres y demás estos amarillitos mira tengo misterio me quedan unos cuantos riqueza me quedan unos cuantos también y misterio solamente tengo aquí uno ya he hecho dos tres cuatro cinco seis siete y hay cuantos misterios hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve hay dos misterios todavía que no me salen pero bueno que seguís buscando pero vamos que ya te digo linkeros aquí está el salón de los dioses y ahora hacemos así como tiembla la cámara y ya nada y aquí estamos como quien dice con el gran salón y aquí estaba Freya y Thor y demás pero me parece que ahora no están aquí no es ninguno de estos no es ninguno de estos a lo mejor estarán en el de este en el voy a llegar metido pero aquí tampoco están no deberían estar en la última posición que los vi que fue en esta isla creo que era mira que hay un usuario esta era un usuario de 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 play que hizo la fotito pero es que me la quiero poner es que aquí ahí mismo la pongo o sea da la vuelta y ya está ¿dónde está mi reno? aquí estoy aquí para que veáis como quien dice a Loki a Thor pero Loki no va a estar pero no sé supuestamente tío a esto ¿dónde me lleva tío? esto me lleva bastante lajo pues voy a probarlo uy que casi no vale pues hay que ir a mira esa construcción de ahí mira aquí hay como quien dice un pasadizo por abajo para entrar aquí está mira aquí hay un el simbolito este de las manos es como quien dice una ofrenda que tenemos que darle a ser 30 piedras de lágrimas de Ymir eso también eso anda que también eso ahora tienes que buscar tus 30 piedras de Ymir que ya sabes dónde se busca loco y nada y traérselas mira ahí no hay gente dentro no pues entonces linkeros y linkeras aquí puedo pegar el salto no bueno sí creo que sí ahí hay un DC de paja sí sí lo puedo pegar no están ahí tío tampoco pues es una pena porque no puedes ver a Thor ni ni nada tío pero bueno me hubiera gustado y eso que brilla ahí que es tío no sé así van a ser las piedras esas de Ymir estas que que me acaba de pedir no pues esto es un coleccionable seguro loco esto no esto es una lámpara simplemente y yo no te flipen no se puede disparar du no no se puede coger vale pues nada y nada y esto es lo que ha hecho el constructor que es el como quien dice el que estaba haciendo el escudo todo esto lo hizo en nada de tiempo y nada y al final pues no destripo la historia pero ya te digo y aquí fue la última vez en que vimos a Freya a Thor a Loki pero no están no aquí no hay nada y que aquí está el enemigo final como quien dice aquí vale o sea el enemigo final si por así decirlo el enemigo final se hace se hace aquí vale pues nada más linkeros y linkeras la verdad es que una pena que los veáis que no los veáis pero bueno así ya te digo tienen aspectos normales de humanos tampoco Thor en verdad es como yo de alto y con su martillito y ya está pero bueno aún así muy interesante la historia de Asgard pues nada más nos vemos en el siguiente vídeo y a saber por dónde iré ya os contaré hasta luego y a ver